Salud ¡De muy bien! Sean bienvenidos a... ...una de mis sagas favoritas... ...Dead Space Por fin grabar el juego en una calidad decente Vamos a jugar a nivel medio Este juego yo ya me lo he dado vuelta en varias ocasiones Y he jugado hasta el momento las 3 sagas Pero quiero grabarlo ahora Jugarlo desde el principio no importa cuantas veces sea Siempre y cuando lo juego, este juego me encanta Por ambas las 3 secciones del juego DAD SPACE 1, 2 y 3 Ahora vamos a iniciar de forma cronológica Y vamos a jugar DAD SPACE 1 Y ustedes dirán, ¿Dónde están los ponis? Si tu canal es de ponis No, no hay ponis esta vez Como dice ya No cae el momento, pero... Que se vea el video Ahí está Clark Y se me da tiempo a punto de contacto, 3 minutos No, no hay ponis esta vez Isaac, es yo Y yo Y yo Y yo deseo que pueda hablar con ti Y yo 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 No me quedo aparte aquí, no puedo creer lo que está pasando Es extraño, es una pequeña cosa Muchas Muchas No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Parece que tenéis mucho de lo que hablar Ya hemos llegado Sincronicemos la mamita Todo este jaleo por ese trozo de roca La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels Aegi-7 es una mina de oro, según el informe del explorador Cobalto, silicio, osmio Bien, ¿dónde está? Ahí está, tenemos contacto visual El Ishimura Que recuerdo Ya se mostraron a todos, así que... Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía Sí, lo sabemos Aumenta la señal Más No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono ¿Qué es eso? Será una antena abriada Suena como si tuvieran problemas con el codificador Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos 48 horas como máximo Has oído a la señorita Acércanos, veamos qué hay que arreglar Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco Activa escudos de protección Su anclaje guía está dañado Cambia manual Ya ¿Dentro del campo magnético? Está loco Aborta No Podemos conseguirlo Cabo, he dado una orden ¿Qué deseo? Esto es cuando la luz se apaga Un solo destello, ahí Epilepcio ¿Algún herido? ¿Qué? Yo, ciego ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados en el lateral del Isimura Cálmese y manos a la obra Cabo, informe En tu cara No hay lecturas del repetidor del puerto Y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático Tardaré en solucionar Bien A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave Ya está Todo el mundo con salud de hierro Adelante Todavía tenemos trabajo que hacer En marcha En marcha Ese tiempo no jugaba Hermoso Yo sé que estoy en las escaleras de enmalte del juego Objetivo añadido Oh, tiempo sin jugarlo Busca correr para ir más rápido No me digas Ya si no más recuerdo Teníamos por aquí Este mismo Un Pero recoge Otro objeto Ahí está Una poción Poción le digo Mucho LOL Mucho LOL Tengo un poco Un poquito alta la sensibilidad de mi familia Bueno, estamos bien Ya No perdimos la señal del repetidor del puerto Sino el propio repetidor Increíble Bienvenido El empleador de la nave Esto es para cagar la nave El Ishimura fue el primer aeropuerto de Plantercracker Y ahora Sino el servicio de plantercracker en esta cuestión, subtítulos no, no va a jugar, no hace tanto que no juega bien ninguno controles, objetos visuales, sonidos, altavoz estéreo, comproba de altavoz, subtítulos, sí ahora sí, perfecto, controles, vibración, no, no juego con controles, juego con ratón bájame un poquitito, controles básicos, apuntar, no voy por ahí, nada, estamos ready fotos visuales, calidad máxima para tener completa, alta, condición avanzada, no apuntamos, brillo vamos con el videojamos por referencia nomás, estamos ready mira, pese a ver, 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 pese a ver hoy no puedo pisar las callitas con la mente pirateada esto es solo la alarma, ustedes van adelante esta poción, poción, dale con las pociones, son botiquines estoy jugando con la luz, estoy muy sordo, estoy hablando muy fuerte oh, recuerda que se lo almorzan a todos, oye, oye me parece que todos tenían prisa por hacer las maletas me dejé pillado, me tanqueó el tipo genial no jodas no jodas tío me salió el español, pero que voy en termino si todos cooperamos antes acabaremos con esto Isaac, intenta encender la pantalla voy en cuanto pueda y ya que la B, ya M para la pantalla, B para localizador J para objetos no jodas pero ay dios ya regreso voy a ver como salgo de aquí y y volvemos parece que todos tenían prisa por hacer las maletas aquí debería haber un equipo de seguridad oye hombre oye hombre oye hombre oye hombre que encuentras que entran haga que ese ascensor confione no hay energía no puedo restablezca restablezca la maldita energía te vas a hacer con calma hombre si todos cooperamos antes acabaremos con esto Isaac, intenta encender la pantalla de ese ordenador estoy en camino utilice el sistema localizador para encontrar tu siguiente objetivo si se usa el localizador ya recuerdo toda esta sangre mucha sangre la primera vez que lo jugué medio nervio ya a ver uy se escucha corazón antes de no haber excusado esto no tiene buena pinta ha sufrido muchos daños si el sistema de monos raíles está desactivado será difícil moverse parece que el aire fluye de nuevo es un comienzo voy ya esta parte tenia que correr hacia 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 y ah ya la puerta ahí que ha sido eso lo habéis oído no estoy seguro jaja las luces no lo se en esta habitación hay algo ahí pero di algo Isaac sal de ahí sal de ahí ya si si picará 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 pero no dejenme correr sal 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 ábrete ábrete ciérrate ciérrate ya 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 ahora ay ¡Ay! ¿Verdad que te trataba de abrir la puerta? ¡Oh! No me acordaba de que este tipo trataba de abrir la puerta Hasta no recuerdo que venía ahora ¡Ah! Verdad, aquí nos dan el arma, aquí nos dan nuestra primer arma ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, pronto! Nuestra primer arma nos dan aquí Voy a apuntar y para ahí cambiar Ya, era horizontal para cortar, si, ya estoy Ya opción, dinero tengo la costumbre del Dead Space 2, pisar los cuerpos y ahora tengo que volar eso y pasar ya, a suelo, a suelo tiranamelo no, no, no misión ustedes saben lo miedoso que soy y Dead Space no es la excepción pasado mucho tiempo que jugué la última vez, no me acuerdo dónde están los sustos y demás así que estoy jugando con miedito le voy de aquí a esa caja, no la puedo alcanzar ahi, que estaba, no olvidé que ese tipo también pasaba ya, no puedo alcanzar esa caja no me digas No estoy tan nervio para gastar una salud, a ver Registro sonador, ¿qué pasa? Aquí Benson, escuchadme, utilicen los respiraderos para moverse por la nave, manteneos alejados ¡Cuidado! ¡Regresad, regresad! ¡Aaaaaaah! ¿Los respiraderos? ¡Ah, aquí estamos, por lo menos! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Oh, no puedo creer que lo hiciste! Isaac, hemos jugado a más de ellos en el camino de aquí, ¿estás bien? ¿Más de qué? ¿Qué? ¿Qué diablos son esas cosas? ¿Estás un crudo? ¿Qué diablos son esas cosas? ¿Estás un crudo? ¿Qué diablos son? 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 ¡Hammond, vas a nos matar! Si escuchas a mí, te voy a salir de aquí vivo. ¿Y qué pasa con la trama? ¿Ya? El databoard está abierto, pero debería haber un parche en el de hoy. Hay también un parche rompido, que bloquea el túnel que necesita ser reparado. ¡Hammond, todo está en el otro lado de esta cuarentena! ¡Nos podemos llegar de aquí! No, 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 pero puedes. Isaac, si puedo llegar al piso, Debería ser capaz de acceder los datos de los personales. Usted ha fijado la trama. Espero que encuentres el call. ¿También lo sé? ¡Usa la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes! ¡Ya! Tengo esto de aquí. Más dinero. Esto de acá. Me falta algo acá. ¿Me quedan dinero? No. Y guárdame con permiso. Ya. ¡Volvemos! Ya. ¡Volvemos! Fue donde pasó corriendo el otro bicho. La yunta de la caja Este tipo se levantaba Ahora me acuerdo, este sí me acuerdo Chao brazo Chao pierna Chao pierna Listo Te recuerdo clarito, men Tú fuiste mi primer susto en el juego Uno de los primeros Hola Es el cuadro del diablo, maté ya Corriendo Ya Tú ya no me asusten No me digas No me digas, le voy a cortar los primeros brazos ya No me digas No me digas La primera vez que lo jugué Descarga tu Creo que esa puerta no funciona bien, Isaac Usa el módulo de estabilización que has recogido Cargamos y corremos Ya Por donde era? La firme derecho Creo que está en los baños. Estaba en los baños. ¡Qué oscuro! No sé si guardar o no. No sé qué tengamos que guardar. Oh, me da cualquier mierda aparte cuando lo jugué a la primera de esto, ya no sabía si me salta algo en la cara. ¡Pociones! ¡Dale con las pociones! Estoy jugando mucho LOL. ¡Ah! ¡Guardemos el tiro! No me quiero morir por una estupidez. ¡Ya! ¡Volvemos! El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. A ver, si no recuerdo... Creo que había un brazo medio malo. Estaba roto o algo así. ¡Ah! Los nodos de poder se los recuerdo. Nodo de energía. ¡Ah, no! Se apagaban, ¿verdad? Bueno... Está bien. ¡Epa! Segundo, brazo... Ya. Un menos... Pasa la droga. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí ya. Si no sacamos esa chatarra de las vías colapsará todo el sistema. Columina, voy a tomarme esto. ¡Cuidado! 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 ¡Cáete! El 커ver lo averaging Ya. ¿En serio? O sea, esto no está malo. Sí, sería como ese. Logar con estado. Y... Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Ahora vienen los malos. No es mejor. Puedo escuchar algo caer por ahí. Ah, tenía que esperar el monarraio nuevo. Ya. Nos vamos. ¿A dónde hará? Ya, hay que volver. ¿Qué fue eso mío? ¿Qué fue eso? Uy, no recordé ese de ahí arriba. Ya. Chuntale. Ya. Estamos fuera. Cargamos un poquito. Mucho abrazo. Uy, 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 uy. ¿Qué? Nada. Ya. Olvíe. Ah, los voladores. Estos tipos de desgraciados me caen mal. Ya, a ver. Tengo que volver con... ¿Qué? 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 Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. ¿El panel de datos? Ah, sí. Para el... Para la cosita... Acordemos el tiro. Continuamos. El almacenamiento. Ya. Estoy recordando cómo jugar bien este. Soy Kendra. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. Que desbloqueada la puerta de la arbitra de la bañada para alcalde. No. Que desbloqueada. Y ya. El paquete de mi habitación está bloqueada. No. No. Te desbloqueada la barra de la bomba. No. 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 Acá está algo... sí, dejó algo... no sé, estoy lleno mucho... Entonces dejó algo... también tiene... ¡Epa! 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 Me acomoda con el mouse... ¡Permiso! ¡Permiso! ¡No! ¡Tenéis que hacer! ¿Te gasto algo? ¡Nada! Nada... ¡Como suenan! A ver... ¡Ya! Ahora... tengo que... ¡Wait! ¡Epa! 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 Me he hecho las piernas... Tengo una de munición... Seguimos... A ver... a ver... Seguimos... Sabía... sabía de delante... sabía... lo sabía... Ahí está... ahí está... ahí está... ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está Ok Ah, el texto Ya Llenó munición Hablando de eso Vamos a tener un nivel militario Mmm Alta 60 segundos Alta G1 No, no puedo hacer un minuto Vamos a hacerlo A ver Pero que? Y ese baile? En cada mala cuenta Vamos Llenó munición Caja Munición Quiero créditos De más adelante Me acuerdo que los caros Son caros Ya, bajemos Música de ascensor Olvide que salía De frente Infeliz Infeliz Gracias a Dios Nocturne Nocturne Ahí, 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 ahí Tengo la regeta Estoy lleno de estos Modo de poder Modo de poder Sí, sí, me acuerdo Cómo mejorar las Las armas Mejoras Capacidad, daño Nocturne Tengo el aire Vamos a darle al Daño Y al aire Estamos con eso Creo que ya no es El botiquín grande A ver Soltar Sé que no es muy bueno Soltar los botiquines Pero quiero el grande Vamos a preferir el grande Esa es Esa es Esa es Take the board Back to the tram control And slide into the computer That should get the tram To come back online No voy a hablar En este momento Un momento Uy, 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 uy Presumptan Ya, 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 ya Pasó, pasó, pasó La verdad es que este lugar Me da escalofrío Misión No hay No te había matado Ya Me dejó Estás Acá está el botón Acá está el botón Me cuesta un poco mover la cámara todavía Está como muy sensible Ya llevamos un buen tiempo ya Vamos a otro punto de la bala ¡Uy! Pero... ¡Uy! 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 ¡Tenía que ser! ¡Ya! Nos veremos... ¡Uy! ¡Me va a meter bien grande! Después lo recojo Nos veremos en la siguiente Edición de Diaz de Space ¡Hasta luego! ¡Chao!